Gracias. Efemérides de un 18 de marzo. En 1899 nace Américo Tesorieri. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de guardameta. Disputó la mayor parte de su carrera en Boca Junior, en donde es considerado un ídolo tempranero en la historia del club. Es además considerado el mejor arquero argentino de la década del 20. También atajó para el club atlético colegiales. Con el equipo azul y oro ganó un total de 14 títulos. Entre ellas, Primera División de AFA, Copa Competencia, Copa Ibarguren, Copa de Honor, Copa Estímulo y Copa Cusenier. Con la selección argentina, dos Copas América, 1921 y 1925. Fue el primer futbolista en ser tapa de la revista El Gráfico, jugando para Boca Junior. Falleció un 30 de diciembre de 1977. En 1966 nace Hugo Romeo Guerra. Fue un futbolista y director técnico uruguayo. Desarrolló la mayor parte de su carrera futbolística en equipo de Argentina y de Uruguay. Debutó en Peñarol en 1982. Luego, el tanque Sisley Nacional Toluca de México. En Argentina, Colón de Santa Fe, Gimnasia Grima de la Plata, Huracán Boca Junior, Ferrocarril Oeste, Almirante Brown de Arrecife, Atlético Tucumán y Club Atlético Tiro Federal. Con Gimnasia Grima de la Plata ganó la Copa Centenario frente a River Plate en 1993. Falleció 11 de mayo del 2018. En 1987 nace Mauro Zárate. Es un futbolista argentino. Juega de delantero. Y actualmente juega en Juventudes de Brasil. Trayectoria, Vélez Árfil. Al Zalat de Catar. En Inglaterra, Birmingham, West Ham, Park Ranger y Watford. En Italia, Lazio, Milan y Fiorentina. Al Nassar de Emiratos Árabes Unidos, Boca Junior y América de Brasil. Con Vélez Árfil ganó Torneo Clasura de AFA 2005 y Supercopa Argentina 2013. Con Lazio, una Supercopa de Italia y Copa de Italia. Con Boca Junior, una Supercopa Argentina 2018. Superliga Argentina y una Copa de la Liga Profesional, año 2020. Con Argentina, una Copa Mundial Sub-20 en Canadá 2007. Y para finalizar, en 1949 nace Ramón Bóveda. Es un ex futbolista argentino que se desempeñó en la posición de delantero extremo en Rosario Central. Platense, Sarmiento de Junín y Loma Negra de Argentina. Y en Atlético Nacional de Colombia. Con los Canarias, ganó dos torneos nacionales de AFA 1971-73. Y con Atlético Nacional, Primera A de Colombia. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de Gol. Comencemos. Comencemos. Gracias.